Música Cuando Dios envió a Isaac en sacrificio Para probar la fe del siervo habrá Abraham tomó a su hijo querido Y subió hacia el monte Moria Y llegando preparó a Dios un altar Tomó el fuego y la leña Más el cordero Donde está Abraham dijo a su hijo Tú no te preocupes Dios proveerá El cordero para el holocausto Dios proveerá La cura de esta enfermedad Dios proveerá Este desierto que estoy pasando Dios proveerá Son las promesas que Dios hizo a mi vida Dios proveerá La salvación para mi familia Dios proveerá La provisión a mi necesidad Dios proveerá Aun cuando no haya solución a mis problemas Dios proveerá Son las promesas que Dios hizo a mi vida Dios proveerá El cordero para el holocausto Dios proveerá Dios proveerá La cura de esta enfermedad Dios proveerá Este desierto que estoy pasando Dios proveerá Son las promesas que Dios hizo a mi vida Dios proveerá La salvación para mi familia Dios proveerá La provisión a mi necesidad Dios proveerá Este desierto que estoy pasando Dios proveerá Son las promesas que Dios hizo a mi vida Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Y Gracias por ver el video.